Este programa arranca más o menos hace un mes atrás, a los pocos días que arranca la cuarentena y ya lleva de trabajo, llevamos prácticamente cuatro semanas completas ya de laburo. ¿En qué está enfocado? El programa está enfocado básicamente en la asistencia a las familias del rugby. Básicamente la idea es poder llegar a la familia, las necesidades que pueda haber en las casas y pensar en los pibes y en las chicas obviamente para la vuelta al juego. Más que difícil yo creo que es raro, porque estamos muy acostumbrados al contacto, más allá del contacto físico, estamos acostumbrados a darnos un abrazo, estamos acostumbrados a convivir el fin de semana en el club, al tercer tiempo, a compartir la leche con los chicos y con un entrenamiento. Así que es distinto, es raro, digamos, pero bueno, o sea, es la manera que tenemos hoy por hoy de poder llegar a los chicos y a la familia y bueno, estamos haciendo adelante con eso. ¿Los profesores cómo se están adaptando? Sí, los profes, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, básicamente por un tema de la tecnología, algunos están más amigados con la tecnología y otros estamos menos, pero nada, tratando de aprender día a día y por momentos se pensó que por ahí a los chicos iban a tener problemas para que les iba a costar más que a nosotros de conectarse y demás y no, básicamente el problema de los grandes, no de los chicos. El programa no sabemos hasta cuándo va a durar, pero la idea es que cuando llegue la vuelta al juego sea de la mejor manera y que tengamos la mayor cantidad de gente posible dentro del ambiente del RAC.